Manolo Zuno Oficial en Facebook, en Facebook ya está. ¿Qué tiene que ver? Manolo Zuno Oficial, esa es mi nueva ropa interior en las redes sociales. Manolo Zuno Oficial, míralo ahí. Qué lindo se ve Manolo Oficial en Facebook, míralo ahí para que me dé ese video. Manolo Zuno Oficial en Facebook, síganos en Facebook que venimos con cosas muy chulas. No te vayas así, Larimar, que eres mi hermana. Manolo Zuno Oficial en Facebook. Seguimos. ¿Andas buscando una solución definitiva a tus problemas de deudas? Pues presta mucha atención porque traigo para ti la solución Debt Freedom. Solamente tienes que llamar al 1-800-854-3030. Todo un personal espera por ti para que estés libre de deudas y tu crédito limpio. Amigas y amigos, bienvenidos sean todos a un capítulo más de esta serie que lleva por nombre Camioneros por el Mundo. Mundo. ¿Cómo debe ser? Hoy un camionero, un empresario, un emprendedor y un hombre que sabe el manejo, la técnica, los trucos que hay para producir cuartos, me dijo él, para generar cuartos, porque ustedes deben cheliar como camioneros. Gabriel de Raben. Oye, un apellido. Él dice que es francés, pero tiene un swing judío. Gabriel, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a Camioneros por el Mundo. ¿Cómo estás, Manolo? Tranquilo. Bien, como debe ser. Gabriel, ¿de dónde tú eres en República Dominicana? Yo soy de Puerto Plata. Puerto Plata. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Yo vine aquí cuando tenía como me trajeron mis padres. Yo tenía como 13 años, no me acuerdo realmente, pero algo así, 13 años por ahí. ¿Y de esa fecha tú has vivido todo el tiempo en Estados Unidos? Sí, tengo que no voy allá como 12, 13 años. ¿Como dos o tres años? 12 o 13 años. ¿Como 12 o tres? Y ya tú no conoces a nadie aquí, porque tu familia tiene que estar allá. Toda mi familia está aquí, pero más sobre... Tengo familia ya todavía. Pero esa familia... Porque mi abuelo... Ellos viajan a verte a ti, porque tú tienes 13 años que no vine al país. Mi abuelo tuvo 22 hijos. ¿Y cuántos hijos tú tienes para vencer? Yo nada más tengo uno, mi papá te tiene 8. 8 o 8. Muy bien. ¿Y por qué tú tienes como más de 13 años que no vienes al país? ¿Por qué? Realmente no vi la necesidad. Y yo desde pequeño, desde que yo tenía 18 años, yo siempre he tenido negocio. Ajá. Solo negocio. Ocupa mi tiempo. No he tenido tiempo realmente de ir para allá. Pero es un error. Eso es contradictorio. Porque se supone que uno tiene negocio propio para administrar su propio tiempo. No para ocuparse. Sí, pero la edad... Como tenía poca edad, ¿tú entiendes? Solo negocio. Tenía que estar arriba de los negocios y cosas así. No podía dejarlo. Y nunca, nunca, como no ha ido nunca para allá, yo fui, yo creo que fue en el 2008. ¿Cuál fue el primer negocio que tú tuviste? Yo tuve... Mi primer negocio fue una bodega. ¿Una bodega? Yo hice una bodega aquí en Conerio. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía como 20 años. Creo que tenía. 20 años. Y tú, tu primer negocio fue una bodega. ¿Cómo tú compraste esa bodega? Un muchacho de apenas 20 años. Yo hacía delivery desde los 18 años en una pizzería. Sí. Y yo trabajaba 75 horas semanales. ¡Qué diablo! ¿Eso es diario cuántas horas? Casi 15 horas. 12 horas diario. 12 horas diarias. 7 días. Ajá. 7 días. Y entonces así tú fuiste reuniendo para comprar una bodega. Yo no la compré, yo la hice de cero. Ok, explícame, ¿cómo tú hiciste un muchacho? Delivery. ¿Eras un delivery? Sí. ¿Cómo fue que tú pudiste ahorrar para iniciar una bodega? Háblame de eso. Lo que yo hice fue que yo tenía, yo trabajaba mucha hora y ganaba bien, más o menos. En ese tiempo, 500 dólares, 700 semanal. Yo fui ajuntando el dinero poco a poco, busqué un lugar, renté un lugar, pagaba como 900 dólares. Sí. So, busqué el lugar y poco a poco fui a una gente que vendía la cosa a usar, medio uso. Y poco a poco fui diseñándola, metiendo lo que necesitaba y poco a poco la hice. Me costó como 15 mil dólares. Pero explícame lo siguiente, porque es bueno edificar a muchas personas que están aquí, que no conocen el concepto bodega, que allá lo que se conoce popularmente como deligrosity. Tú me dices que te fuiste surtiendo de una persona que vendía cosas usadas, cuando en la bodega lo que la mayor, la mayor de las cosas que venden son alimentos. Sí, pero tú necesitas, necesitas los freezers, necesitas nevera, necesitas todo lo que se pone, todo lo que pone en la compra, todo eso. Tú necesitas comprarlo. Exacto, freezers también. Eso fue lo que tú compraste de medio uso. Sí, después la compra, yo gasté cinco mil dólares en compra. Tú gastas cinco mil dólares en una compra y después la otra compra ellos te la dan para que tú la pagues mensual. Ok, pero la primera compra tiene que comprar y después te dan un crédito. ¿Quién te dio a ti esa idea? Porque hay gente que se tiene que estar preguntando. ¿Quién le dio esa idea? ¿Cómo se le ocurrió eso? ¿Quién te dio la idea para que hicieras ese? La idea no me la dio nadie, me nació así de la nada. Tú viste que el bodeguero picaba bien y tú decías yo soy delivery, pero yo puedo ser dueño de la bodega también. Sí, puedo ser dueño y dije, ah, pues yo puedo meter mano y la hice. Conseguí toda la licencia que son como, son muchas licencias. Necesitas licencias hasta de la leche, de los cigarrillos, de tazas, del lugar. Son muchas licencias. Sí, es cierto. Hasta del cajero, de la leche. Todo, 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 porque es un lío. Para vender cerveza, para vender todo eso, necesitas licencias. Ok, ¿y qué tiempo duraste con la bodega? Duré como tres años con la bodega. ¿Y en cuánto? Pues la vendí. ¿En cuánto? La vendí una parte en 30 mil. Después pasó algo con la bodega. Mataron a una gente en la bodega y perdí 30 mil dólares. La vendí cerralmente 60. Ok, ok, ok. Y perdí 30 mil dólares en esa venta porque la cerraron. ¿Qué hiciste con ese dinero? Con ese dinero lo mantuve ahí, lo presté 20 mil. El tipo me dijo que me lo iba a pagar un año y duró como tres. Típico de allá, típico de allá. Dímelo a mí. Pasando, Lucho, ya tú sabes. Mientras él me lo daba, yo lo gastaba. Sí, porque era chileado. Sí, era chileado. Alguna vez se duraba tres meses y dos meses sin rédito ni nada. Ya tú sabes, engañado. Ay, 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 ay. Ok, entonces, ¿cómo te inicias en el negocio de los camiones? ¿Cómo tú arrancaste como camionero? Yo tengo un hermano que es camionero. Y tengo dos primos que son camioneros también. Sí. So, ellos hacen camiones, pero de los camiones grandes. Sí. Y cada uno tiene su compañía. Ok. So, uno de mis hermanos me dijo, oye, pero Amazon está haciendo camiones pequeños y tú no necesitas licencia CDE o no necesitas ir tercer mes a hacer una licencia. So, yo dije, ah, no, pues está buena la idea. Agarré, compré un camión en nueve mil dólares. Sí. Y creé mi compañía desde cero. Ajá. ¿Creaste tu compañía desde cero? O sea, tú compraste tu primer camión con eso. Ajá. Ok, y entonces te dedicaste a trabajar con Amazon, con ese camión. Con Amazon. Ahora mismo estoy trabajando con Amazon, con ese camión. ¿Cuántos camiones tú tienes ahora? Ahora mismo yo tengo uno, pero están trabajando tres en la compañía mía. Uno de mis hermanos y uno de mis primos. Ok. La compañía es tuya y dentro de la compañía hay cuatro camiones y uno es tuyo. Sí, uno es mío. ¿Y cuál es la ventaja que tú tienes de que esos otros camiones trabajen bajo tu compañía? Explícame eso. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, yo le cobro un 15 y un 10% de cada dinero que ellos hacen. Oh, y qué raro. ¿Por qué no lo hacen ellos? Porque es muy difícil y no realmente, ¿cómo te digo? No todo el mundo sabe hacer una compañía. Ok. Y no todo el mundo es arriesgado como somos, ¿tú entiendes? Hay poca gente que se arriesga también. Ok. Porque seguro cuesta mucho. Explícame cómo una gente que ahora tiene que estar viviendo dice, ¿cómo yo hago cuarto? ¿Cómo yo me inicio en los negocios? Explícale los trucos a la gente de hacer cuarto en el negocio. Dime. Bueno, realmente hay que regarse. Si tú no te arriesgas, te jodiste. Porque yo he escuchado camioneros, yo he escuchado entrevistas que ellos dicen, algunos hablan, pero ellos son choferes, no pueden hablar a base de lo que tú entiendes. Hay gente que son dueños y hay gente que son choferes. Sí. Algunos choferes hablan y dicen que ellos no, un camionero no puede ganar tanto dinero, pero ellos son choferes. Aquí tú puedes ganar mucho y puedes ganar poco. Tú como camionero, no hablemos como el dueño, pero tú como camionero, que también eres camionero, o sea, tú manejas. ¿Cuánto tú ganas más o menos la semana? Bueno, semanal es un camión pequeño, sin cideos. Yo te puedo ganar 3 mil dólares semanal. Y 2 mil, pero compruébate, te puedo mostrar la prueba y todo. 3 mil semanal tú te puedes ganar. Yo puedo ganar de 3 mil a 2 mil 500 semanal. Ok, pero tú trabajas, no es over the road, tú trabajas haciendo delivery. Local, 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 local. ¿En qué horario tú trabajas? No, mayormente la ruta que yo cojo, yo la cojo a las 4 de la mañana y termino a las 6 de la mañana. Pero espera, pero muchachos, diablo, ¿y cómo va a ser? No, no, no. Tú comienzas a las 4 de la mañana o tú trabajas 2 horas de 4 a 6. Par de horas, par de horas. Tú nada más trabajas 2 horas. Sí. Anoche yo hice una ruta, fui a la Amazon, hice una ruta y me gané 500 dólares. Y yo estaba en mi casa aquí a las 8 de la mañana porque tuve que dejar el camión parqueado donde lo parqueo. ¿Tú estás consciente que te van a la piña? No, tú puedes, tú puedes entrevistar camioneros que hacen lo mismo que yo en New Jersey. Que en New Jersey un camionero como yo que hace Amazon se puede ganar mil dólares diario en un día. Ay, 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 tú te estás buscando un problema, muchachos. Yo espero que tú entrevistes una gente que haga lo mismo que yo. Tú me vas a decir a mí que un, ¿cuántas horas más o menos tiene que trabajar un camionero de Amazon? ¿Qué hace el trabajo que tú haces? La granza de mil dólares en un día. ¿Cuánto, cuánto? Bueno, yo, hay rutas que yo veo aquí en Lopo que yo mismo la cojo y de aquí, de Connecticut a New Jersey me pagan 900, 700 dólares. Ok. Y de Connecticut a New Jersey son 2 horas. Ok, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Lo entiendes? Y la pagan. Tú estás sumando solamente la hora de ir y de regresar. Son 2 horas más. Son 4 horas de trabajo. Yo lo que hago, yo cojo una ruta de aquí, de Connecticut a New Jersey, la cojo un día antes, voy a los, voy de allá de New Jersey, pongo la dirección de allá y busco una ruta que baje para acá abajo, para Connecticut. Ok. So yo en un día puedo hacer 1,200, 1,300. Llevo una cara, pero bajo con una barata de 300 dólares. O sea, tú regularmente haces, pero espérate que hay un, hay un número que está en el cuadrado. Porque si tú, tengo que, si quieres, te prendo la computadora, pero si quieres te lo número. Y se puede ver, vamos a ver si se puede ver. Dale a la computadora. Vamos a verte los números. Vamos a hablar con números. Aquí se ha hablado mucho y es verdad y no se han visto los números. Vamos a hablar. Espérate, que no creo que me vaya a ver si necesito el paso para entrar a la computadora. Ah, no, 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 espérate, espérate, porque fácilmente se interrumpe la conexión. Está bien. Pero te puedo mandar, te puedo mandar los cátures y todo eso y después tú lo puedes poner en el video. Exacto. Tú me mandas cátures y lo vamos a ir poniendo para que la gente vaya viendo los números tuyos. Y yo te voy a hablar con pruebas. Yo este me hice con dos camiones, el camión mío y el de mi hermano. Trabajamos poco, no estaba tan bien. Hicimos 13 mil dólares este mes. Yo llevo en el año llevo 28 mil. Ok, ok. Ustedes, ¿cuánto hicieron 13 mil en un mes? Tú dices. Sí, un mes, este mes. Este mes, ¿qué pasó ahora? Hicieron 13 mil. Sí. Pero entonces, ¿cuánto te quedó a ti? Porque tú dices entre tú y tu hermano. ¿Cuánto te quedó a ti? Limpio, cuando viene a ver este mes. Porque yo cojo la caga mía, son locales. Yo alguna vez he hecho 40 dólares de diésel, 50. No tengo la idea realmente cuánto me quedó, pero quedó, quedó algo más o menos ahí. ¿El 50% te queda? ¿Un 8? Más, más. 10. Sí, algo así. Como 10 mil te quedaron para ti. Sí. Porque mi hermano trabaja conmigo, pero no trabaja, ¿tú entiendes? Pero hay un descuadre de números. Si tú me dices que tú en un día puedes producir mil, mil en cinco días son cinco mil. Sí. Tú me dices que regularmente en la semana tú te ganas tres mil. Entonces hay un descuadre. Tres mil. Esta semana yo hice dos mil trescientos. Esta semana. Dos mil trescientos esta semana. Sí. Si tú le quitas lo del dice que gasté como trescientos en dice. Hice dos mil limpios. Usted va a ganar piña. Usted va a ganar piña en tu camionero. Oye, yo espero que tú entrevistes a una gente que haga Amazon de 26 pies para que tú veas. Ok, ok, ok. Ellos van a salir ahora después del tevite. Ellos van a salir camioneros que pueden encontrar. Ya ustedes saben. Él dice que en un mes han hecho junto con su hermano trece mil dólares que esta semana hizo dos mil y pico de dólares regional sin estar trabajando mucho. Esta semana este mes no estaba tan bici, pero yo cuando trabajaba solo con mi camión yo hacía nueve mil, nueve mil y diez mil mensuales. Cuando yo empecé la compañía. La pregunta es que tú como negociante que eres, se supone que entonces tú has hecho inversiones. Tú tienes otras inversiones. No, ahora mismo no, 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 no he tenido tiempo. Eso cuánto tú lo tienes guardado en el banco? Está en el banco ahora mismo. Pero ¿y por qué? Tú no inviertes, porque lo lógico, pero tú te ves, tú como comerciante se supone que invierte. No, yo estoy buscando ahora mismo, voy a ver si me meto a comprar casa para vender, pero todavía estoy haciendo un poco más de dinero. Acabé anoche, este, uno de los dueños de Amazon que me conoce, que sabe que yo voy todos los días, me dijo que cuántos camiones yo tenía y yo le dije que ahora mismo están, puedo conseguir tres. Entonces me dijo si tú consigues cinco camiones, habla conmigo que yo te voy a dar un contrato. Entonces yo le dije ah no, pues está bien, yo, yo consigo los otros camiones y así este, él me va a poner ya con un contrato. Ya, ya, si Amazon tiene carga o no tiene carga con el contrato, yo cobro semanal, normal. Si tengo cinco camiones, mínimo, mínimo, es un contrato de ocho mil dólares semanal a diez mil dólares por cinco camiones. Por el conjunto de los camiones. Sí, los cinco completos. Una gente que ahora te esté bien, te está bien y dice si yo quisiera invertir así, ¿qué tendría una persona que hacer para hacer negocio así con Amazon, con los camiones? Y o sea, ¿cuál sería la mecánica? Háblame de eso. ¿Cómo sería? Lo de Amazon es bien fácil. Tú haces tu compañía, ellos exigen un seguro que es de un millón a dos millones y un seguro de carga de cien mil dólares. Sí. So, después que tú tienes todo el seguro, tú aplicas con Amazon directamente y ellos te aprueban en tres días, eso es fácil. Pero tú dices un seguro de un millón, un seguro de un millón como se paga de un millón, pero ¿qué cuesta el pago mensual las cuotas de un seguro de un millón? Yo pago ahora mismo dos mil, dos mil cuarenta al mes. Dos mil cuarenta al mes. Eso te incluye el seguro de un millón y los cien mil dólares. Y el seguro de carga de cien mil dólares. Sí, el seguro de carga de cien mil dólares. Entonces, tú como dueño de camión, que es lo que se han quejado mucho, que dicen el problema es que el dueño de camión vive siempre en liado porque si el camión se daña tiene que arreglarlo, cuesta mucho arreglar los camiones, los seguros caros, todas esas cosas. ¿Es cierto? ¿Tienes todas esas dificultades? El primer camión que yo compré, yo lo compré en siete mil, un camión viejo del dos mil y duré un mes con él y se me dañó. Todavía está dañado. Después hice otra inversión de otro camión que compré nueve mil, el que tengo ahora y tengo un año con él y nunca se me ha dañado. Ok. Uno es cuestión de tener suerte también. Sí, hay que tener suerte y me dicen que el motor que tiene el camión mío cuando lo compré no sabía que es un motor malo que no es bien bueno y no se me ha dañado nunca. Ok. Tú has visto la mayoría de las entrevistas que hemos presentado aquí de camioneros. ¿Las has visto? ¿Algunas? Sí, sí, algunas he visto. ¿A cuáles tú le das la razón en lo que dijeron y a cuáles no? Bueno, a mí me gusta más el que tiene la casa grande, que ese, ese, ese que tiene los altos. Ese que tiene, ese que está duro, después los otros se ven desbaratados. Oye, ese va a ganar un problema, ¿no? ¿Tiene miedo a los altos? No, porque los otros, los otros se llenan de odio porque el tipo está bien, ¿te entiendes? Y yo le creo lo que él dice. porque cada quien tiene su propio negocio, los negocios son diferentes, tú no, tú nunca sabes lo que el otro puede ganar. Cierto. Y las conexiones que tenga. En el grupo, ¿tú perteneces a algún grupo de WhatsApp, algún grupo que comparten ideas, trucos y eso de cómo ganar más? ¿Tiene un grupo de WhatsApp? No, no, no tengo realmente porque no, no creo que me dejen dormir. Yo duermo de día y trabajo de noche. Ya tú sabes, ¿no? Si tú con tu camión solo, tú te ganas en una semana como dos mil dólares, ¿cuánto tú ganas en promedio con los porcentajes que tú le cobras el camión de los otros? No, ya con eso, con eso yo pago el seguro. Yo, para que me quede limpio lo que yo gano. Ok. Ya con eso yo pago el seguro. Muy bien, muy bien. Entonces, si ellos están bajo tu compañía, esos camiones de los hermanos tuyos, ¿cuál es tu responsabilidad como, como, como empresa con respecto a esos camiones? Bueno, si, si ellos chocan, la compañía mía tiene todas las responsabilidades, ¿te entiendes? Muy bien. Yo tengo que responder porque Amazon funciona por número. Tú tienes que tener 100%. E de A, B, hasta la F. Sí. Entonces, si tú tienes B, la carga no te llega. Te llegan, primero le llegan la carga a los que tienen A. Y después le llegan la carga peor a los que tienen B. Entonces, yo tengo que asegurarme que ellos no lleguen tarde, que lleguen a tiempo a buscar la carga y que por nada del mundo lleguen tarde a dejar la carga tampoco. ¿Qué hace que uno se gane en Amazon? ¿Qué es lo que hace que se gane? Tiene que llegar temprano, llegar temprano y dejarla que haga temprano. Solo eso. Bien. Tu cuarto, ¿en qué tú lo gastas? Yo soy tacaño, yo no, no, no gasto casi. ¿A ver si crees que es más? Es que antes yo sentí en los cuartos. Yo sí, yo no, 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 no me duele mucho gusto, no, no, no gasto mucho. No, no. Y de vez en cuando me doy una fiesta por ahí, pero no, no, no salgo mucho. ¿Tienes familia, solamente tienes hijos o tienes tu esposa y tu hija? Tengo una, una novia ahora mismo, una hija y mi familia está aquí todo. Ok, ¿y tú vives con, con la novia tuya o vives solo? Vivo solo ahora mismo, pero nos vamos, nos vamos a mudar juntos, ella vive en Brooklyn, aquí ahora mismo, pero nos vamos a mudar ya en este mes. Muy bien, muy bien, muy bien. consejo para los que gritan que en los camiones no se deja tanto cuantos, para finalizar, tu consejo para que hagan cuantos, dame cuatro consejos para que hagan cuantos. Bueno, tienen que buscar conexiones, eso es lo más importante de las conexiones, si tú no tienes conexiones, tú estás jodido, porque no, ¿qué son las conexiones? Conocer, conocer gente, ok, bien, ¿lo entiendes? Porque la conexión es lo importante que el dinero, cuando yo entré a Amazon, los primeros días, era difícil, eran tres meses difíciles, pero yo conseguí un amigo allá mismo en el Amazon, que cada vez que ponían una carga, antes que salieran en el off board, porque salen en vivo, tú tienes que estar chequeando todos los días a cierta hora, pero cada vez que iba a salir una ruta, él me mandaba un mensaje, me decía, oye, vas a poner una ruta, y yo estaba pendiente, eso yo la cogía primero, porque ya yo sabía la hora que iba a salir, y todavía me la manda, ok, sí, dime, ¿qué más? Otro consejo para ser cuarto, bueno, ¿qué te digo? No, tienes que comprarte un, si estamos hablando de camión, tienes que comprarte un buen camión, bien, un buen camión, y no tenerle miedo a la hora, ni de irte lejos, ni nada de eso, yo trabajo algunas veces siete días, bien, sin parar, porque trabajo poca hora, tú entiendes, y otra cosa que tú dijiste, arriesgarse, arriesgarse, sí, si no te arriesgas, algunos camioneros que yo veo ahí dicen, no, que yo estoy bien, porque yo no necesito hacer mi compañía, es que no se trata de eso, se trata de que tú tengas libertad, que si tú quieres hoy no trabajar, tú no trabajas hoy, ¿tú entiendes? Por ejemplo, yo hoy no voy a trabajar porque estoy cansado, pero si le trabajo a otra persona, tengo que irme porque sí, ¿tú entiendes? Eso es lo más fácil de tener una compañía, que tú eres tu propio jefe. Muy bien, muy bien, entonces me dijiste que no inviertes en otra cosa, ¿cuánto guardado? Ahora mismo no he invertido en otra cosa, estoy más enfocado en los camiones, conseguí más camiones, estoy buscando otro para comprarlo ahora y conseguí los cinco camiones que me hacen falta para el contrato. Pero tú dices conseguir los cinco camiones, pero dicen que conseguir muchos choferes da pela eso, bregar con choferes. Sí, pero como yo tengo ya a mi hermano, a mi primo, que son dueños de camiones, somos tres, yo consigo dos más y ya, yo consigo, con dos choferes yo los hago. Ok, muy bien. ¿Me entiendes? Muy bien, pues nada. Tengo más primos que pueden ayudarme en eso y por ahí ya... En familia, en familia es complicado, pero imagínate, es un bobo. Qué bien, hermano, gracias, gracias por arriesgarte a coger esta piña con los comentarios de los otros camioneros. No, en los camioneros, es imposible que un camionero como yo, que no tengo CDO, en un camión pequeño, gane más, algunas veces que un camión de lo grande, ¿tú entiendes? Sí. Por eso yo quería hacer la entrevista, porque, ¿cómo? Ellos están diciendo que algunas veces se ganan 1.800 trabajándole a otra gente, eso, yo no le vi lógica a eso. Están cheleando, están perdiendo tiempo, porque yo no voy a aguantar hace un mes en una escuela para ganarme 1.800 dólares. Eso imposible. Ay, pero, ya bien. Están cheleando, por eso tú lo ves así, porque tú le ves la cara de cansado, porque, ¿cómo usted va a trabajar para ganar así? La cara de cansado, explotado, ¿ustedes ven explotado? Ustedes ven explotado, no, así no, así no se puede. que me ha pasado con alguno, que después que se debocan, me escriben, Manolo, no toma la entrevista, que me vayan a dar piña, ya. No, no, sube, sube esa vaina. Se fue para arriba. No edite nada, no edite nada, mete mano. Gabriel, gracias, mi hermano, bendiciones para ti y bendiciones para tu familia, gracias por este buen momento en nuestra serie que lleva por nombre Camioneros por el Mundo. Bendiciones para ti. Para todo suave. Camioneros por el Mundo.